buenos días chicos entonces el día de hoy vamos a hablar sobre las mezclas que existen con la materia entonces en su plataforma van a encontrar mezclas visto la actividad del día de hoy vamos a ver de primeras el vídeo encontramos el tema de hoy las mezclas y tipos de mezclas alguna vez has leído una receta de cocina una de las instrucciones más comunes en las recetas es que dice mezcla estos ingredientes nosotros preparamos mezclas frecuentemente cuando te lavas las manos mezclas agua con jabón cuando preparas un agua de limón mezclas agua limón y azúcar para que entiendas mejor de dónde surgen las mezclas veamos los conceptos básicos tenemos a la partícula subatómica la cual está compuesta de protones neutrones y electrones esto forma un átomo el conjunto de átomos forman moléculas y el conjunto de moléculas forman sustancias puras la cual son materiales que poseen una composición y propiedades estables y definidos estas sustancias puras se clasifican en elementos y en compuestos si gustas conocer más de estos conceptos te invito a que cheques el vídeo nivel de organización microscópica de la materia la cual te dejaré el enlace en la descripción de este vídeo el conjunto de estas sustancias puras van a formar las llamadas mezclas la cual se define como la unión física de dos o más sustancias sus componentes conservan sus propiedades individuales y pueden separarse por métodos físicos o mecánicos estos métodos de mezclas te los explicaré en un próximo vídeo si bien la mezcla se clasifica en dos tipos tenemos las mezclas homogéneas la cual es formada por diferentes componentes su apariencia es totalmente uniforme por lo que poseen una sola fase veamos este ejemplo el café sus ingredientes son el azúcar el café agua o leche la cual al mezclarlos forma un solo color estas mezclas homogéneas también son conocidas como disoluciones poseen dos componentes el soluto la cual es aquella sustancia que se encuentra en menor cantidad y tenemos el solvente que es aquella sustancia que se encuentra en mayor cantidad un ejemplo de ello tenemos el bolígrafo posee dos sustancias uno el pigmento o mejor conocido como tinta y el otro el vehículo o mejor conocido como aceite mineral que permite que la tinta se vuelva espesa si hablamos en cantidades a modo de ejemplo poseemos 8 mililitros de tinta y 3 mililitros de aceite mineral la tinta vendría siendo el solvente y el aceite mineral el soluto la segunda clasificación de la mezcla son las mezclas heterogéneas la cual está formada por diferentes componentes su apariencia está constituida por diversas fases ejemplo de ello tenemos la ensalada podemos visualizar la lechuga el jitomate el pepino entre otros la cual son sustancias pero si podemos percibirlos a simple vista otro ejemplo es el cereal podemos observar la fruta la leche las hojuelas de maíz que al juntarlas forman una mezcla pero éstas se pueden observar a simple vista las mezclas heterogéneas se clasifican en tres tipos tenemos el coloide la cual son la fase intermedia entre las mezclas homogéneas y heterogéneas existe una dispersión de partículas de tamaño inferior a una micro formada por una fase fluida que está en estado líquido y una fase dispersa que está en estado sólido ejemplo de ello tenemos el aerosol polvo flotando en el aire humo de combustión la neblina la espuma de la cerveza la espuma del afeitado la piedra pomex la gelatina entre muchos otros ejemplos la segunda clasificación es la emulsión está formado por varios líquidos inmisibles inmisible quiere decir que no se pueden juntar pero que gracias a una tercera sustancia logran permanecer unidas entre sí aumentando la viscosidad y estabilización ejemplo de ello el agua con el aceite ambos son sustancias líquidas sin embargo por más que intentemos disolverlos éstas no se unen pero gracias al jabón o el detergente que es una sustancia emulsionante ésta logra unirlas algunos otros ejemplos como la margarina la vinagreta que es aquella emulsión de aceite y vinagre el helado que se fusiona con la leche manteca vegetal y saborizantes los aderezos como la mayonesa tiene un conjunto de yema de huevo limón y aceite o las sustancias hidratantes para la piel que está constituido por cremas y exfoliantes finalmente tenemos la clasificación de suspensión están formados por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles que se dispersan en un medio líquido después de un tiempo de reposo el soluto suele dirigirse hacia el fondo del recipiente observando así la sedimentación ejemplo de ello tenemos la harina suspendida en agua el jugo de fruta como el tamarindo y la horchata medicamentos en sobre como el suero oral acuarelas con agua agua con cal o agua con arena complementemos con este ejemplo tenemos un pastel la cual podemos decir que posee una mezcla homogénea pero al mismo tiempo una mezcla heterogénea podemos visualizar una mezcla homogénea cuando juntamos el huevo la harina el azúcar la mantequilla y la leche para poder obtener el panecillo sin embargo cuando ya decoramos el pastel podemos observar algunos ingredientes a simple vista lo que denominamos que hay una mezcla heterogénea para concluir recuerda que una mezcla surge de aquellas sustancias puras las mezclas se clasifican en homogéneas éstas se pueden llamar como disoluciones pero también existe la clasificación de heterogéneas la cual conocemos tres tipos coloide emulsión y suspensión en su momento en su momento ah ah no a ah no 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 Pues, no es que no haya entendido, sino que era mucho de memorizar y por eso yo intenté y me perdí algunas cosas y me podrías explicar. Ah, ok. ¿Sí? Dime. Dime. Profe, ¿qué vas a seguir con la diapositiva? ¿Tocas copiar, cierto? No, vamos primero a explicar, ¿listo? Si quieren, espero yo te voy a dar la camarita para que miren esta calzada. Bueno, primero entonces vamos a leer y vamos explicando el tema del día de hoy que son las mezclas. Entonces vamos a leer, ¿qué son las mezclas? Son sistemas formados por dos o más sustancias que al unirse no reaccionan químicamente. Por lo tanto, cada sustancia conserva sus propiedades físicas y químicas de forma constante. ¿Ok? Clasificación de las mezclas. De forma constante. Clasificación de las matrices que acá, verá. Acá se subió esto. Clasificación de las mezclas. Las mezclas se clasifican en mezcla homogénea. Es aquella mezcla que a simple vista no se puede observar. Sus componentes presentan una sola fase. Ejemplo, una limonada es una mezcla de agua, somo de limón y azúcar. Por lo tanto, una mezcla homogénea también. El aire que respiramos es una mezcla de gases. Cuando dice homogénea es que tú no puedes ver en esa mezcla los componentes que tiene. ¿Listo? Como si mezclamos agua con sal, tú no vas a ver por aparte la sal y el agua, sino que vas a ver todo mezclado y tú no vas a diferenciar. Pero si tomas y pruebas, sí vas a ver cómo, uy, esa agua está salada. Mezcla heterogénea es una mezcla que a simple vista, si se puede observar sus componentes, presenta dos o más fases. Ejemplo, ensalada de frutos. Agua con aceite, jugo de piña, corresponde a la mezcla heterogénea. Porque se presentan dos o más fases. O sea, la mezcla heterogénea es que tú sí la puedes ver. Puedes ver cada ingrediente que hay en mezcla heterogénea. Profe, o sea, las homogéneas son solo un grupo de ingredientes, lo que forman fases o lo que no podemos ver. Y las heterogéneas son las que tienen diferentes fases y diferentes... Sí, déjame continuar con la explicación, Santi, porque es que tú interrumpes mucho. Dulce es combinación. Recuerda lo que sucede en la mañana a la hora del desayuno o de las medias nueve o en la tarde a la hora de las once. ¿Qué ingredientes usas para preparar café con leche, chocolate o jugo? ¿Qué ingredientes usas para preparar café con leche, Julián León? ¿Café con leche? Sí. Leche, azúcar, que pa' de... Y se pone a abrir. ¿José? Tinto. ¿Tinto? Con leche. Con leche. ¿Y chocolate? ¿Cómo se prepara el chocolate? ¿José? Eh... ¿Una hecha leche para fría? Es porque tiene un chocolate y no va a ver. Y... Ya. Y... Muy bien. Entonces, y en el último... Eh... ¿Qué? Hugo. ¿Tú? 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 Muy bien. Entonces, para preparar café con leche y chocolate, por ejemplo, utilizas leche y chocolate. Y tú lo revuelves y no va a ver... no vas a ver a simple vista, así, separado el chocolate con la leche. Tú vas a ver mezcladito las dos muy bien. ¿Cierto? ¿León? ¿Qué? 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 Yo, 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 yo perdón mucho algún remedio para la tos y lo hago en un vaso de sustentabilio. Y cuando lo meto, y el sucede remedio de leche y te la quina de patas. Y luego que la quina de patas se separa de la leche, así que lo meto, y las dos sustancias se juntan. Muy bien, entonces tú, en esta mezcla de chocolate o café, mírenla, si te están bien, entonces da el agua, le echa el café, lo revuelves y mira, queda todo bien homogéneo, no se ve separado, sino que todo queda bien mezcladito. Ahora para preparar jugo de fruta, también es muy sencilla, tenemos una taza de fruta, plenamente lavada, picada y la llevamos a la licuadora con dos tazas de agua y leche, ¿cierto? Y ahora, por ejemplo, mira, por ejemplo, Tomás, vemos que él está desayunando, Tomás, ¿qué estás desayunando tú? Lechona, profesor. Lechona, ¿y qué ves en la lechona, amor? ¿Qué ingredientes ves? Carne, arepa y un pedacito de chorizo. Carne, es que hablaron acá, carne, arepa y ¿qué más? ¿Arroz? Arroz y arepa y un pedacito de chorizo. ¿Y en el arroz qué hay? Tomás, ¿en el arroz qué hay? En el arroz hay agua, azúcar y sal, profe. Muy bien, entonces Tomás nos dio un claro ejemplo de lo que es una mezcla heterogénea. Tú puedes ver todos, todos los ingredientes. Presten la atención en la explicación. A ver, esperen. Espera que primero voy a ver cómo se ve. No sé, no sé, es tan rápido. ¿Ahí sí? Sí, perfecto. Bueno, pues la fecha del día de hoy, estamos a... para... Pues la fecha del día de hoy. Bueno, pues la fecha del día de hoy, estamos a... Bueno. Bueno. Y ya estábamos. mezclas. Entonces, la materia. Ya sabemos qué es la materia, ¿cierto? Es todo lo que nos rodea, todo tiene materia. La materia se divide en sustancias puras. ¿Alguna pregunta? ¿Profe, te que escribo? A finalizar la explicación. La materia se divide en sustancias puras y mezclas. En las sustancias puras que encontramos elementos ¿Qué es lo que se divide en sustancias puras y mezclas? En sustancias puras encontramos elementos los elementos están conformados por un solo átomo. Ejemplo, el oxígeno ¿El oxígeno está revolviendo el gas? No, el oxígeno solo es oxígeno. Y el carbón 8 metros son 8 metros. Todos tienen un solo átomo. Todos tienen un solo átomo. Los elementos. Y también están los compuestos. Estos compuestos tienen más de dos dos átomos. Por ejemplo, el árbol los del árbol tienen el oxígeno y oxígeno. ¿Qué es lo que se divide? ¿Qué es lo que se divide en sustancias puras y mezclas? ¿Qué es lo que se divide en sustancias puras y mezclas 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 puras. ¿Qué es lo que se divide en sustancias puras y mezclas 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 puras? ¿Qué es lo que se divide en sustancias puras y mezclas 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 Sí. Listo. Entonces en compuestos decimos que está por más de dos átomos, por ejemplo, entonces está el agua, el sol, y está, por ejemplo, también la sal. La sal está compuesta por sol y por flores. Y ahora nos vamos para las mezclas. Las mezclas se dividen en homogéneas. Homogéneas es que tú no ves. Así previstas los ingredientes o las sustancias que tienen. Por ejemplo, está lo que vimos en Echen. Está el chocolate. O la limonada. Así prevista. Tú no ves los ingredientes, los compuestos que tienen, ¿cierto? Está formada por varios compuestos, pero tú no los ves a simple vista. Y el heterogéneas. Las heterogéneas son las que se pueden distinguir a simple vista. Como la ensalada de frutas. De todas las frutas. Las herpes. O ir a los concores. A los consol. O ir a los concores. A los concores. Gracias. 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 Voy a subir la foto del tablero, ¿listo? Para que la puedan ver ustedes. Gracias. 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 Mejoré la cabecita, por favor, un momentico. ¿Cómo? ¿Me das permiso, por favor? La voy a compartir para ustedes. Esperen. Ah, cortuccia. Santiago Sanabro, señor. No, profe, perdóname, me conté que la tenía era para una cosa, pero eso ya lo resolvió hace rato. Era una pregunta sobre la sumo que me conté heterogéneas, pero ya me lo explicaste. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Listo, ya acá les quedó el mapa que les acabé de explicar en la plataforma. ¿No lo estoy compartiendo? Sí, profe, si lo estás compartiendo Profe, maestro ya terminó Ese fue el que acabamos de hacer, ¿listo? Profe, ya terminé Profe, ya terminé Profe, ¿te puedes correr un poquito? Estoy compartiendo Estoy compartiendo Profe, ¿eso es lo que tocas hoy en el día de hoy? Sí Profe, ya terminé 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 Punta Dime Profe, una pregunta Dime, Juan ¿Ya terminaron todos de copiar? Sí, profe Me falta un poco y se va a terminar, profe Profe, mira La pregunta era ¿Lo que está en el archivo Que tomaste de la tarea Si tocaba copiarlo Todas esas diapositivas Tocaré resolver ¿Señora? Tocaré resolver Pero ya te he ¿Tocaré? 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 ¿Tocaré resolver lo que hay en las diapositivas de la plataforma? Sí, pero solo la actividad 1 O sea, solo la actividad 1 y ya Sí O sea, profe, solo dibujar los ingredientes Las herramientas Y el proceso Para hacer un jugo de frutas Sí Bueno, esperen a ver Yo les Pruebes que toca escribir La 1 Como les toca escribir La 1 toda ¿Sí está? Sí Entonces Solo van a hacer La actividad 1 A ver La actividad 1 Profe, es que voy en compuestos Y me alcanzo a ver La 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 segunda Miren, la actividad Gracias, profe Ay, ¿qué es eso? Definición Miren Definición E identificación De los conceptos De mezclas De sustancias Oscuras Ya les expliqué ¿Qué es el elemento? ¿Qué es el elemento? ¿Qué es el elemento? Yo ya terminé Por favor Hay que Por favor Hay que escribir eso Solo las que tienen un átomo Miren Acá nos dan Por ejemplo Miren Elemento Hidrógeno Solo tiene hidrógeno Y oxígeno Y sustancia Eso Eso son sustancias puras Las sustancias puras Se dividen en elementos Y en compuestos Los elementos Son los que tienen Solo un átomo Y los compuestos Los que tienen Más de dos Acá tenemos El hidrógeno Y el oxígeno Dos de hidrógeno Miren Dos de hidrógeno Y uno de oxígeno Y conforman Agua Y la sal de cocina Que tiene Sodio Y cloro Que tienen Dos elementos La materia También se dividen En mezclas homogéneas Y mezclas heterogéneas Acá tenemos El gas Como homogénea Porque tú no ves Los compuestos No ves que más Tiene el gas Si no lo ves Ahí un humo Pero pues tiene Más Elementos Y los experimentos Cuando hacen mezclas En heterogéneas Quiere decir Que tú ves La mezcla Con claridad Acá tenemos El concreto Por ejemplo Entonces ves Claramente El cemento Las piedras El agua Y tenemos También experimentos Donde ves tú Claramente Los ingredientes O los elementos Por ejemplo El aceite Cuando se mezcla Con el agua Tú ves El aceite Claramente Y ves El agua Claramente Eso será Una mezcla Heterogénea Donde se ve Claramente Los ingredientes Sustancia pura Acá está la definición Sustancia pura Es un material Que tiene Características Totalmente Distintivas De otras Algunas de sus Características Como sabor Olor O color Son diferentes Determinar Y algunas Otras Se pueden ver Y fácilmente Como su densidad O temperatura Recuerda que nosotros Ya vimos eso Decía Existen sustancias Puras Muy simples Generalmente Denominadas Elementos Las cuales Al unirse Entre sí Forman A otras Sustancias Un poco Más Complejas Denominadas Compuestos Mesto Se trata De un material Formado Por dos o más Sustancias Simples O compuestos Que se encuentran Físicamente Juntas De tal modo Que sus partículas Se encuentran Dispuestas Organizadamente Pero no reaccionan Químicamente Entre sí Así pues Si esta sustancia Se separa En cada una Conserva sus características Y propiedades Químicas Intactas Si bajo condiciones Especiales Como la presencia De electricidad O de una sustancia Que funciona Como fatalizador Los componentes De una mezcla Son forzados A reaccionar Químicamente Es decir Cambian sus Sus ¿Ok? Cambian sus naturalezas Químicas Bueno Algunos ejemplos De mezcla Son Las aleaciones Como el bronce Soluciones Como el agua Con sal Como las pinturas Como las nubes Para obtener Una mezcla Verdadera Se necesita Ejercer Una acción Mecánica Sobre componentes Que Es decir De sus partículas Organizadas Les estoy leyendo ¿Vale? Entonces acá tenemos Utilizando el mapa Conceptual Y la actividad Y el recurso Interactivo Clasifica Y ordena Los siguientes Materiales En el conjunto Que le corresponde Entonces vamos a hacer Estos dos Circulitos Miren Sustancias Turas Elementos Compuestos Y acá abajo Mesas Homogéneas Y heterogéneas Lo que tenemos que hacer Es clasificar Esto Esto que nos da En estos Círculos Tenemos Hidrógeno León Señor Cuéntame Heterogéneas Pero es Heterogéneas El hidrógeno Por ejemplo El hidrógeno Miren Solo nos damos cuenta Que solo tiene Un solo átomo En donde Iría El hidrógeno Excelente En elementos Muy bien El oxígeno También solo Tiene un átomo ¿Dónde iría? ¿El oxígeno Dónde iría? En elementos En compuestos 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 Profe Solo tiene un átomo Elementos Elementos Muy bien La sopa La sopa Tú ves Los ingredientes Claramente ¿Dónde iría La sopa? En sustancia Escura Elementos Compuestos Son mezclas Homogéneas O heterogéneas La sopa Tú ves Claramente Los ingredientes ¿Dónde iría La sopa? Juan Felipe Ortiz Profe Es que Quiero apuntar algo Dime O sea ¿Solo es lo que Estamos haciendo? ¿Solo esto? ¿No? ¿Hidrógeno Y homogéneo ¿Se hace así, profe? Sí ¿O es mucho más? Lo que estamos haciendo Pero no lo vamos a alcanzar Hasta acá Esto no lo vamos a hacer Ok O sea Profe Solo mezclas Y Y Lo que hice arriba, profe ¿Cierto? Y ya no tengo que hacer nada más Solo eso Ah, bueno, profe Cristian Arisa ¿Dónde iría la sopa? Lo que está Solo hay que copiar El mapa conceptual ¿Se tiene que copiar El mapa conceptual? Es mezcla heterogénea, profe ¿Cómo, Cristian? Es mezcla heterogénea, profe Ay, no te escucho Espérale, si va acá Ay, no te escucho Ya, sí Cristian, dime Excelente, Cristian Sí, señor La sopa Iría en mezclas Heterogéneas Porque tú ves Claramente Los ingredientes De la sopa La gelatina ¿Dónde iría? ¿El elemento compuesto Es homogénea o heterogénea? Daniel Olaya Profe, es que tengo una pregunta Dime Es que lo que pasa Es que Tenemos que copiar Lo que estaba Arriba de esto Y también copiar De esto Solo la actividad Solo la actividad O sea Solo el mapa conceptual O sea Solo esto Utiliza el mapa conceptual Desde acá En la línea Ok ¿Y no copiamos los cuadros esos? Los círculos esos? No Ah, sí Los cuadros y los círculos Ok Casi por favor Escrito ¿Dónde iría la gelatina? ¿Homogénea? ¿La gelatina en homogénea? Sí, señora. Porque tiene más ingredientes, pero solo hay uno. Pero no se ve. ¿El agua? Tiene dos compuestos. ¿Dónde iría el agua? ¿No lo puede ser? Sí. ¿En compuesto? En compuesto. En compuesto. Miren, ya solo les dejé la fila. ¿Qué daño? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ve así? Una dudita, profe. No sé por qué se me daño. Profes, que no sé si te entendí bien. O sea, ¿tocas desde la T1, elementos, sustancias puras, homogéneas mismas y materiales, hasta sustancias puras y millas? ¿Qué? ¿Qué? Hay que clasificar. Si no, que espérate, porque se me daño acá el archivo. Ya la arreglé. Ya la arreglé. No sé por qué se desordenó. O sea, no sé por qué se ve cuando lo sube desordenado, pero ya no sé por qué pasó eso. Bueno, ya la arreglé para que no se vea desorganizado. Miren, lo que tienen que hacer es, si ven estos elementos, esto hay que clasificarlos acá. Entonces, si vamos en la sopa, sigue sal de cocina. La sal de cocina tiene sodio y cloro. Son dos elementos que tienen. Es un compuesto. Recuerda que yo lo di con ejemplos, miren, también está acá. Es un compuesto. El viento. Es sal. Esto es sal. El viento. El viento, ¿dónde iría? El viento es gaseoso. En compuesto. No. Miren acá el ejemplo que le dan. ¿Qué se parece al viento? Al hidrógeno, al oxígeno, al agua, a la sal, a los gases, a experimento aquí, a concreto. Es una homogénea, sí. Y el cemento, ¿a qué se parecerá? También es una sustancia homogénea. Lo que tenemos que hacer es estos circulitos, estos circulitos que ven, y clasificar estas sustancias. Eso es lo que tienen que hacer. Hacer los circulitos. Miren. Lo que tienen que hacer en su cuaderno. Es dibujar los circulitos. ay amor igual que pero puedes llegar a la casa y analizar la forma que estamos miren lo que tienen que hacer en su palo es los circulitos y están elementos compuestos mezcla homogénea y mezcla heterogénea elementos ¿qué encontramos de elementos? mírenlos acá el hidrógeno solo tiene un átomo ¿dónde? y acá hidrógeno luego sigue el oxígeno solo tiene un átomo y de acá luego sigue sopa sopa tú ves los compuestos muy bien en sopa en heterogénea sal de cocina la sal de cocina la sal de cocina muy bien iría en compuestos el viento el viento en homogénea ¿por qué? porque tú no ves esa mezcla de lo que hay del viento está el cemento el cemento es mi día también en el homogé oigamos cuando también el viento bueno ya tiene como papeles y eso ya se ven chicos nos vemos en la próxima clase ¿listo? ya mis amores ¿por qué vas a enviar el tablero lo que lo que ¿cómo Daniel? ¿qué es lo que acabas de escribir en el tablero está